Pero baila que da pavor a mi poquitito donde dime amor Las promesas que hicimos, por favor olvidarás Siento como lluvia saliendo de mis ojos Triste estoy porque ya se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón No le gusta, es mi chica alborotada, nunca cambiará Ay pruebe que ricos son, ricos plantas contento yo Un beso para ti